bueno aquí tenemos un pequeño problema donde tiene desgaste en esta parte que está aquí y la caje bola tiene juego y no podemos tenemos que rebajar esta parte hacer un pequeño casquillo y para eso tenemos que desarmarla para poder agarrarla y es lo que vamos a hacer ahora vamos a sacar todos los tornillos vamos a desarmarla así que espero que te guste el vídeo bueno ya tenemos todo suelto vamos a sacar todos los tornillos todos son iguales así que pueden quedar en cualquier lado ahora sí desarmamos y viene importante bueno iba a marcarlo pero quiero que vean algo b y b o sea que ya está marcado ahora podemos sacarle todo como pueden ver bueno Gracias. Bueno, sacamos esta pieza. Ponemos esta exactamente como iba aquí encima. Y vamos a sacar todo esto. Justamente. Gracias. 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 Gracias.